Caliente lo supimos buscar, lo empatamos y creo que a la larga termina siendo... No sé si justo, creo que ambos hicimos el intento para ganarlo. Bueno, en realidad lo más importante es que se lo robó el empate en el último minuto. Te vuelvo a repetir, lo buscamos, lo buscamos, incluso con un nombre menos. Una lástima la posición del flaco porque venía siendo un gran torneo. Pero nada, hay que seguir, hay que buscar la victoria y acomodarnos en el campeonato. Creo que el campeonato está difícil para todos, eso está claro porque han perdido y han ganado. Y nosotros, algo rescatable que tenemos, que no hemos perdido ningún partido. ¿Qué crees que le falta a San Martín para volver al triunfo? Y nos falta poder hacer un gol y poder manejar el partido. Siempre corremos de atrás o vamos 0 a 0 y así es muy complicado. Con Ferro tuvimos 15 situaciones de gol y la embocamos en el segundo tiempo, a los 30. Así que eso marca a las claras que la cosa viene siendo dura a la hora de la definición. Pero tenemos grandes jugadores y hay que aprovecharlo. Seba la última. Yo te quiero preguntar, vos sabés que la gente ahora se identifica con vos porque vos sos uno de los jugadores que más templos tienen. Nosotros vemos que vos sos la persona que en el momento en la cancha, sos el que va para adelante. Nosotros queremos saber, vos en la Ciudadela, ¿qué es lo que le pedís a la gente cuando vaya a la cancha a verte? Nada, bueno, primero que nada, feliz por eso. Feliz por eso, feliz porque la gente me reconozca. Yo soy un jugador que no nació del riñón de este club. No es nada fácil para un jugador venir a otro equipo con tanta pasión y que te reconozcan. Así que, ante todo, feliz por eso. Y segundo, nada, que nos alienten como siempre. Que seamos fuertes para que nos podamos hacer fuertes locales.